¡Oh, la calle, la calle, la calle, la calle! ¡Esta forma de levantar, en un lado de vuelta! ¡Esta forma de levantar, en un lado de vuelta! ¡Esta forma de levantar, en un lado de vuelta! ¡Esta forma de levantar, en un lado de vuelta! ¡Oh, la calle, la calle, la calle, la calle, la calle! ¡Gracias! ¡Gracias!